Este pozo, al salir de los palenques, caballo malo en la entrada, pero mirá que si lo ponen en el palenque, parece un orgulloso, aquel moro va muy bien arriba, parece un ternero, asustado en la manga, lo llega a ver, se el pecho contra todo, en los galambres, aquel gatiado viejo, en los 1 gatiado, en aquel de cartónito viejo, vamos arriba gatiado, en los palenques, en la salida, el gatiado viejo, aunque no ni ve, en los corpobos altos, se va altito al piso, levantando tierra por allí nomás, al palenque. ¡Suscríbete al canal!